¡Alerta! Los partidos tradicionales quieren repartirse 100 millones del erario público de todos los panameños. De la partida preelectoral se quedarán con más de 56, dejando solo 4 para todos los partidos nuevos y candidatos independientes. Esto no es equidad. Y tendrán financiamiento privado para gastar el día de las elecciones. Esto no es transparencia. La reforma electoral es excluyente y antidemocrática. ¡Frente Amplio por la Democracia! ¡Frente Amplio por la Democracia!